CULPABLE 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 Culpable. La sentencia es la muerte. 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 Calma, amigo mío. ¿Sobrevivirá? Es él quien debe decidir. Amigo mío. Bebé. Dos días. Ya han pasado dos días. No podemos dejarlo aquí así. He hecho lo que he podido. Pero su protección ya no es cosa mía. Lo convocaré a mi lado. Lo convocaré a mi lado. Si sobrevive a este trance. Amigo. 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 Parece que no te rindes con facilidad. ¿Dónde estoy? Estás en un escondrijo en el dique. Llevas casi quince días medio inconsciente. Ven, tenemos que volver a Whitechapel. Te están buscando por todas partes. ¿Cómo me has encontrado? Agradeceselo a Nicola. Te trajo aquí y me pidió ayuda. Nicola, ¿de qué lo conoces? Dejaré que él te explique la naturaleza de nuestra relación. Nicola te dejó esto. Pensó que te gustaría. Ven, vamos. Ven. Laxmi, el agua negra. ¿Cómo llegó a tus manos? Me fue encomendado. ¿Quieres decir un caballero? Ser Bors de Ghanis. Nadie ha visto a Ser Bors desde la búsqueda del Grial. ¿Dices que vive en las Indias Orientales? Yo no he dicho que viví caballero. Una patrulla de la compañía. No patrulla. Intrusos, disparad. Dios. ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Por el túnel de la izquierda! ¡Apunta bien! ¡Otra guardia! ¡Venga, avancemos! ¡Sí! ¡Guardias! ¡Por el túnel de la izquierda! ¡La puta! ¡Guardia neutralizado! ¡Necesito recargar! ¡Despejado! Pero seguro que vienen más. Sí. Sigue en guardia. Los disparos vienen de aquí abajo, listos para disparar. Voy a recargar. ¡Aaah! ¡Objetivo caído! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Otra guardia! ¡No! ¡Otra guardia! ¡Otra guardia! Eran los últimos. Deberíamos salir antes de... Whitechapel está por aquí. Lady Grain, parece que ha habido varias personas aquí. Ser Galahad debió tener ayuda. Avisen al consejo. Hemos localizado al convicto. Que todos los caballeros disponibles acudan a Whitechapel. Sí, milady. Adiós, pongo por testigo. Acabaré con esta rebelión. ¡Escuchad! ¡Marchaos! ¡Ahora! ¡Ahora! Hemos de irnos. Solo es cuestión de tiempo que las autoridades ataquen Whitechapel. Y detengan a todo el que encuentren. Salva lo que puedas y vete. Yo aún tengo cosas que hacer. Has perdido el juicio. El palacio es el último sitio en el que te deben ver. Tengo que sacar a Nicola de allí. Se lo debo. Alistair te conoce. Sabe que irás. Lo sé. Pues iremos juntos. No. Esta es una batalla que debo liberar yo solo. Si aún vivo mañana, iré a buscarte. Que así sea, caballero. ¿No lo sabes? Ya no soy caballero. Ya no es caballero, Messier. Pero es un patriota o un traidor. ¿Qué querrías que fuese, Marqués? Creo que tiene razones para hacerlo. Tras dos revoluciones, Lafayette sabe que el peligro está en ambos bandos. No lo olvidaré, Marqués. Espero que no, Messier. Si amenazara la causa de la libertad, puede usted contar con la enemistad eterna de Lafayette. Adiós, Messier. Hasta la próxima. Amigo, lo mismo digo. ¿Ya te marchas? Debbie. ¿Así que recuerdas mi nombre? Tengo que explicarte mucho y debí confiar antes en ti. No es momento para cumplidos. Estáplante y no me puede pagar antes en otra mesa. ¿Qué recuerdas mi nombre el ingreso de la libertad? Se장o. La libertad entre Ellos. Me acerco. Tiene la libertad entre Ellosouden. Gracias.